¿Qué hacemos? Es la gente que tiene que responder Viene con la gente, que sea la gente entonces Piri y Pablo, máximo representante de Movimiento, ¿sí o no? ¡Era buena! ¡Que te ponte el chaleco! No, pero esa no la pregunta, ya eso viejo Piri y Pablo, ¿sí o no? Máximo representante de Movimiento, ahora, ¿sí o no? ¡Era buena! Pero ya... Pero ya... ¡Era buena! ¿Sí o no? Máximo representante de Movimiento, Piri y Pablo, ¿sí o no? ¡Era buena! ¡Era buena! Esto está un problema, porque ahora No se lo leyó el 2 de 5 de 1, esto no hay forma ¡Era buena! ¿Sí o no? Esto está un problema ¡Era buena! ¿Sí o no? Antony Quinn va a tener que comprarte 4 líneas más ¡Era buena! ¡No, no, mira! 4 líneas más va a tener que buscarte 6 líneas, ya estamos... ...y si Dios lo permite ¡Era buena! Aló... Pablo Piri, ¿qué tal? Pablo Piri ¡Era buena! No, yo voy a tener que... ¡Era buena! Pablo Piri, ¿eros buenos secretos? No, eso murió ¡Era buena! Máximo representante de Movimiento, ¿sí o no? Por encima de la que no hay todo el mundo ¡Piri! ¡Ay, Dios mío! Por encima de la que no hay todo el mundo ¡Piri, Pablo! ¿Sí o no? ¡Ay, Dios mío! Tira la basura Yo me siento bien con lo que tú hagas Porque la música yo la hago Porque la siento Ok Yo soy un DJ con una voz mía ¡Está bien! Si fulano con una voz está bien Porque yo la hago Para que usted haga lo que usted quiera con ella ¡Ok! Tú no, tú no haré lo que piensa en demanda Porque tú te estás proyectando Que ahorita tú vas A tener, pues, feeling de demanda Los trabajos tuyos van como que Va mi problema, DJ Bitsman Por este hombre Entonces Tú no piensas en demanda Para toda esa gente Que empiecen a coger los trabajos tuyos Así No, porque la demagogia Imagínate Yo hago una letra ahora Y en dos minutos tengo otra nueva ¡Ay! Y en dos minutos más puedo hacer otra ¡Ay! En tres minutos puedo tener otra ¡Ay! Aparte de ti ¿Quién tiene esa capacidad De poder hacer su trabajo así? ¡Tan rápido! Aparte de ti más o menos Si tú puedes decir O sea, tú me dan a iniciar Y yo la completo Por ejemplo Hay muchos exponentes que Que menciona algunos del dembow Y algunos de los que son No son dembow Para que tú me digas ¿Sí o no? No me menciones Anda pa'l cuncho Anda pa'l cuncho Yo lo entiendo ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Píjate de pronto! ¡No es Pablo! ¡Espera! ¡A ver si yo! ¡Ay! El arquitecto veterano No va a dar la ruleta suiza ¿Me entiendo? El arquitecto veterano No va a dar la ruleta suiza, viejo ¡Pablo! 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 Tú eres el de más pegador Cualquiera que tú me menciones ¡Ajá! Ya yo lo mandé a pesar ¡Ay! ¡Pablo de papilo! ¡Ay! ¡Nadie pesa! ¡Pablo de papilo! ¡Me digo a mi coño! ¡Pablo! Tú estás abusando Porque tú me traes esto ¡Sí! ¡Ajá! Lo que me están mandando gramos Y cuando mando lo tuyo Que lo pongo ¡Ay! Demasiada libra Demasiado peso ¡Kilo! Tú lo estás matando En pocas palabras Tú me estás diciendo Que yo ahora mismo No puedo compararse Con el trabajo Que tú estás haciendo No digo a eso Pero Digo a eso Como traduciendo Yo, verdad Eso es lo que yo percibo Que tú me acabas de decir De que esa gente Prácticamente no tiene El nivel Para poder compararse Con Piri y Pablo ¿Le falta muchas calles? ¿O le falta mucha música? ¿O mucha, mucha, mucha cabeza? ¿Qué le falta? Pablo Piri Lamentablemente la diferencia Como que no lo quieran entender ¿La diferencia En cuanto a los trabajos Que está haciendo ahora O musicalmente O como artista? Completamente Completamente Pablo Piri La diferencia En vivo Pablo Piri Es profesional Sí Es un maestro de ceremonia Lo que significa Verdaderamente En sí No coge un micrófono Y solamente cantar Aunque se trata de grabaciones Pablo Piri Es otra persona Ok Todo esto ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se puede? Para los nuevos talentos Para la gente que te dice ¿Qué se logra esto? El tiempo Yo he hecho todo tipo de música He practicado todo tipo de música En mi vida He sido la música Ok Esto no es que me metí ahora Y que me voy a dar ya Y que se lo que No, viejito Porque eso es adivinando En este tiempo No se adivina Hay gente que todavía no sabe Para que nacen Yo soy para que yo nací Y que yo tenía 12 años ¿Qué? Viste esto ¿Qué? Ya yo me encontré ahí Hay artistas que todavía no se han encontrado Ok No estaba ahí separado Tú no llegaste un momento Que dijiste No voy a seguir esto Yo no doy para esto Como que me equivoqué Aprendí de los errores Cuando me pasaba algo mal No me volvió a pasar ¿Qué? ¿Qué? Esto podría ser un ejemplo Para ti O para mucha gente ¿Cómo se percibe esto? ¿Cómo se percibe esto? Porque en verdad Imagínate Imagínate ¿Por qué un ejemplo? Ya tú me estás sacando la vela Ey no, me seguían Andalotruco viejo No, 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 no No, no, no No, yo te estoy preguntando No, no, yo te estoy preguntando No, no, no No, no, no No, no, no Está robando trucos No, no, no No, no, no Es como que tú me digas A mí Bisman ¿Cómo tú haces la mezcla? De lo mismo No, 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 no No, no, no de los nuevos talentos que están en la calle hay futuro pero no están haciendo su diligencia aunque entienden algunos personajes que están en el aire ya si el producto está bien con respecto a la artista nosotros estamos en otro trabajo donde vino donde entiende tú que enroló la línea donde aparece la línea de que la gente se volviera loco con lo que tú estás haciendo con lo que mucha gente está haciendo donde tuvo el clic del asunto como artista pero tiene asunto fue el cambio de que pablo pide a un rapero y sacó su primer demo viejo ok ahí fue que vino todo porque pablo pido ha dicho muchas veces que no iba a ser en bobo si no no pero pila de veces y te cayó en la frente es el tuerte porque yo entré verdaderamente cuando yo entré a la música esa fue mi rama y yo a lo que yo entro yo lo hago es seriamente ok yo no lo cojo de relajo ok mucha gente dice que tú eres tú eres 94 loco yo hago esto como mucho y como yo lo hacen porque pablo pista mucha gente me patina el coco pero luego envía y piento lo drink cuando yo toco el arquitecto veterano está sudando los dos cocos yo soy el arreglista porque soy el que reto puy tengo raza que raza pablo pide una amenaza vete y dile a los coritas que el moreno te en la casa puesta y no me quito para lo grande y lo chiquito le demonto la cabeza de emergencia de antonique hay que decir que todo el papá en secreto que secreto tiene que decir la bendición que donde tú te presenta no hay espacio para secreto que lamentablemente pidi pablo es el que arrolla pidi pablo tiene maneta tiene más fin de semana que se ok y que secreto solamente hace ya estoy equivocado pero no te preguntamos entonces entonces yo me siento indignado y molesto y quillado jose luis de lo gigante va ahí bien pero es que se pasó el escogido se fue a pique yo lo entiendo que él se enganchó en el museo que es ok que tú traicionaste a la vieja guardia que tú traicionaste el veradero movimiento que te entregaste a la nueva causa tan solo por uno cheroqui secreto es una mierda al paso al paso al paso ¡Está bien que pulga el paso! ¡En la buena! ¡En la buena! Pili Pablo de secreto. Pili Pablo de secreto. ¡No, pero venga acá! ¡Pili! ¡Ay, ay, ay! ¡En la buena! ¡En la buena! Pili Pablo de secreto. ¡Estamos llorando esto ahora! Ahora sí es verdad esto. ¡En la buena! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡En la buena! ¡Que está claro que es el Pabro! Ay, Dios mío, ay Dios mío, es que lo que hay, pero la gente se cree que no llega a este programa, es que no llega a este programa, es lo buena. No, yo te creí que. Eh, eh, no, 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 es ahí, no, ahí estoy conduciendo la, no, no, es, ahí estoy boicoteando la, es lo buena. Perfecto. Eh, no, 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 no puedo seguir, no, no, ahí en tu tamaño, es lo buena, es lo buena. Ay, 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 Filipablo, coche, es lo buena. Ah no. Sí. El que es de Pablo Pío. hay un coño filipado me hacen con lo que hay un millón de todos los pero no pero no es tan bueno el mundo pero no hay nada pero bueno ella te llamaba tan fuerte que la hija puede ser una buena no hay una buena que lo canto recuega en un talado de mes por otro como que busquete de música de el secretario no 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 yo tú eres el máximo representante ahora del género en toda su faceta porque yo como entrevistador no puedo nunca responderte esa pregunta porque entonces caería un problema se entiende esa pregunta ya tiene el problema tú o la gente o me la responde tú o la gente que hacemos es la gente que tiene que responder vienen con la gente que sea la gente entonces pide pablo máximo representante de movimiento sí o no pero esa no la pregunta ya eso viejo pide pablo sí o no máximo representante de movimiento ahora sí o no pero ya pero ya no bueno sí o no máximo representante de movimiento pib y pablo sí o no pero bueno esto está por el mundo nacional y el 2 se convenciona esto no hay forma pero bueno sí o no esto está bueno bueno sí o no antónico y va a tener que comprarte cuatro cuatro líneas más va a tener que buscarte seis líneas ya estamos generando ya si dios lo permite la buena a los pibes más y más representante pablo pide el movimiento ahora sí o no por encima de todo el mundo por encima de todo el mundo pib y pablo sí o no